Eh, 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 eh Bad Bunny, by the way Quizás fui muy ignorante De cosas que no sabemos Quizás no puse de mi parte, no Pero tú pusiste menos La soledad no me asusta Pero dormir solo no me gusta Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te llamo, pero yo digo cuando sin amor Y no sé por qué no te amo, si tú me amas y yo te amo Normal, yo sé que a veces te llamo, pero tan rico cuando chingamos No, no, ni siquiera nos quedamos como camion Entre tus malas decisiones yo no fui una mala hueve Si a la felicidad le tienes daño a ellos, soy el cabello negro y yo soy la cama Aunque tú no cambias, te quita el pantito y ponen en su este champion Siempre que estás borracha tú me llamas y pasan las notas en mi cama No debería acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sabes que no te amo Si tú me amas, y yo te amo Herma limpia, cerca de esas peleamos Pero te dedico cuando chingamos Baby te enseño a todos los días Nunca supe que te perdía Que lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ojalá la cama se me sea gigante Añame la besito pa' que me levante Espero que el perrito lo llevo a tu espanto No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizá necesito despacio Hoy no despacio Me puse mi perfumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te amo Normal Yo sé que a veces te llamo Pero Qué rico cuando chingamos DJ Rodri Y Y Y Y